Es jueves 4 de febrero de 2016 y otro día más estamos en IMAX Televisión con IMAX Deportes que arranca ya con estos titulares. Almagro celebra el Memorial Manuel San Roma. Este fin de semana la localidad celebra la decimoséptima edición de una carrera que pasará por diferentes pueblos vecinos y terminará en Almagro. Lucas Manuel Aubán ya es jugador del Club Deportivo Ciudad Real. El depor hizo público ayer el fichaje del defensa argentino. Y sesión de King Boxing el 20 de febrero. Puerto Llano celebra en los próximos días una velada de King Boxing. Nuestro compañero Benjamín Hernández ha hablado con algunos de los protagonistas. Empezamos el IMAX Deportes de hoy hablando de ciclismo. Almagro celebra este fin de semana la decimoséptima edición del Memorial Manuel San Roma con una carrera de dos etapas, cada uno de 150 kilómetros. La carrera sale de la propia localidad y pasa por pueblos vecinos como Pozuelo de Calatrava, Valenzuela, Granátula de Calatrava y Calzada de Calatrava con meta de nuevo en Almagro. En total unos 300 kilómetros que aproximadamente unos 150 ciclistas, tanto de élite como de categoría sub-23, correrán este fin de semana. Este fin de semana, 6 y 7 de febrero, la localidad de Almagro acoge la decimoséptima edición del Memorial Manuel San Roma, Valencia. Una prueba para élite y sub-23 organizada por la PC Hermano San Roma, Valencia, que se celebra en dos etapas. El vicepresidente de la Diputación, David Triguero, ha sido el encargado de la presentación, junto con el padre y hermano del gran ciclista ciudad-realeño San Roma. La primera etapa consta de 105 kilómetros y sale y llega a Almagro. La segunda etapa será el domingo 7 de febrero, de 150 kilómetros, y recorrerá las localidades de Almagro, Granátula, Calzada, Huertezuelas, Viso del Marqués, Calzada, Granátula y Almagro. Su padre, Manuel San Roma, gran aficionado, fue también ciclista en su juventud, aunque nunca se dedicó a ello de manera profesional. Si bien ha agradecido la colaboración de la Diputación para organizar el evento. Ya no estoy para estos trotes, esto tiene mucho trabajo, más todavía. El buscar el dinero hoy día en una carrera tan importante como esta cuesta mucho trabajo. Son, no sé si se puede decir la cantidad, pero alrededor de los 15.000 duros que cuesta la carrera. Y son muchos dineros. El Memorial Manuel San Roma, única prueba que se celebra en la provincia de Ciudad Real en categoría Élite Sub-23, contará con la presencia de los mejores equipos de España y sus ciclistas junto con sus futuras promesas. Nos vamos al fútbol. Ayer se hizo oficial el fichaje del defensa argentino Lucas Noel Aubán, de 23 años, por el Club Deportivo Ciudad Real. El jugador llevaba entrenando con el equipo más de un mes, pero hasta ahora Alberto Parras no había dado su visto bueno para que Lucas vistiera la camiseta del Deport. Tal vez el hecho de que Jonás arrastre problemas respiratorios desde hace ya varias jornadas ha tenido que ver en la decisión del míster de Ciudad Real. El Club Deportivo Ciudad Real hizo ayer público el fichaje del jugador argentino Lucas Noel Aubán. El defensa, de 23 años, llegó al club el mes pasado y desde entonces ha estado entrenando con el equipo, tratando de convencer con su fútbol al técnico azulón Alberto Parras. El club de la capital ha esperado hasta el último momento para cerrar sus fichajes y esta ha sido su última apuesta. Parras podrá jugar con Lucas de lateral izquierdo o de central. El jugador llegó a Ciudad Real con muy buenas referencias. Su anterior equipo había sido el Deportivo Central Ballester de la primera D de Argentina. Hasta ahora toda su carrera ha tenido lugar en su país. Esta será la primera vez que Lucas Noel Aubán muestre su fútbol en España. Había rumores que señalaban a que el argentino no llegaría a vestir la camiseta del Club Deportivo Ciudad Real. Llevaba mucho tiempo con el equipo y no terminaba de convencer. Pero el estado de salud de Jonás puede haber hecho que Alberto Parras apostara por un jugador que tuviera un perfil parecido al del central del Deportivo. Jonás lleva acarreando problemas respiratorios desde hace varios partidos que le impiden jugar los 90 minutos de partido. Hasta ahora él, también jugador argentino, había sido pieza clave y titular del once de Alberto Parras. Pero desde que empezó la segunda vuelta disfruta de los partidos desde el banquillo, jugando solo determinados minutos. Lo que más inquieta al club es que el jugador se ha hecho bastantes pruebas, pero los médicos no dan un diagnóstico claro al respecto. En más de una ocasión, en roda de prensa, el entrenador Alberto Parras ha declarado que tal vez Jonás tenga problemas de asma, pero que no hay diagnóstico confirmado. El Club Deportivo Ciudad Real ha reforzado la plantilla con jugadores como Jaime Héctor y ahora Lucas. Pero tal y como ha publicado el periódico La Tribuna, el club podría tener dificultades para pagar al día a sus jugadores al no pasar por el mejor momento económico. El próximo 20 de febrero, Puerto Llano celebra una competición de kickboxing. Les mostramos ahora las entrevistas que nuestro compañero Benjamín Hernández ha hecho a los organizadores y también a algunos de los participantes de este encuentro. Estamos aquí en el gimnasio de José Ramón Díez precisamente hablando con el organizador de un evento de kickboxing en el que también nosotros queremos poner nuestra granita de arena a través de la difusión y de la colaboración de IMAX Televisión y Onda Cero, Puerto Llano. Es un placer para mí estar en el tatami ring del kickboxing de este gimnasio estupendo, sobre todo con un buen amigo, mi amigo Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Que me alegro muchísimo de estar aquí y de que me vayas contando cómo está ya, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. El día 20 es, hay un gran evento. Cuéntanos en qué consiste. La verdad es que sí, que pensábamos que no iba a llegar cuando empezamos a planear esto en el mes de noviembre, pero bueno, han pasado los meses y ya lo tenemos todo. Lo tenemos todo prácticamente contratado. A falta de algún combatillo que nos queda por cerrar, pero lo tenemos todo prácticamente. Bueno, para mucha gente no sabe lo que es, ¿no? Pero esto se trata de un gran torneo de kickboxing. ¿Un gran campeonato? Pues sí, la verdad es que sí, que no tenemos la posibilidad de ver en Portellano muy a menudo este tipo de torneos, porque conlleva mucho sacrificio el poder realizar este tipo de eventos. Pero bueno, en esta ocasión me arma un poquillo de valor y con ayuda de los clubes locales y de la gente que me apoya, pues vamos a intentar sacarlo adelante. Bueno, cuesta mucho organizar este torneo, ¿verdad? ¿Desde cuándo estás? Yo me acuerdo cuando me lo contaste un día. Así, voy a organizar, ya hablaremos con Julio, con Héctor, contigo, y de esto hace meses. Sí, empezamos una vez que terminamos la temporada pasada. La temporada pasada todos mis competidores nos tiramos todo el año yendo a Madrid y acabamos un poco saturados de tanto viaje. Entonces, bueno, pues empezó la idea a rondar por la cabeza de poder organizar un evento aquí en Portellano y a partir del verano empezamos a fraguar esa idea. Y bueno, pues estamos metidos en el mes de febrero y parece que se va a hacer realidad. Bueno, cuéntame, cuéntame, ¿cómo va a ser este torneo? Bueno, como es mi primera velada como promotor, no he querido tampoco tirar muy arriba, entonces va a ser un torneo amateur. Tan solo se va a disputar un título de España, un combate que va a ser el que va a disputar Miló, uno de mis competidores, que va a ser en clase A, y disputará un título oficial de España. Los demás van a ser combate amateur. Pero, de todas formas, el nivel que estoy viendo yo en la preparación y sobre todo lo que me cuenta, por ejemplo, Víctor Martín, que es compañero, que es el que está rodando precisamente hoy estas imágenes, el nivel que se está preparando es bastante bueno. Es una de las ideas que barajé hacerlo en Portellano, por eso, porque en Portellano, a pesar de ser una ciudad pequeña o un pueblo grande, como queramos llamarle, tiene muchísima afición. Portellano tiene por lo menos tres clubes donde hay luchadores de mucho nivel. Entonces, claro, mi idea ha sido contar con todos los clubes locales, los luchadores locales que he podido meter y se va a ver un gran nivel. En Portellano hay buen nivel de kickboxing. En Portellano el kickboxing es más veterano de lo que parece, ¿no? Sí, sí, Portellano kickboxing se iba practicando más de 20 años atrás. Yo aquí en el gimnasio de José Ramón voy a hacer ahora, llevo ya 15 años. Yo vengo de estar con Pedro y estamos hablando de hace 20 y tantos años. O sea, que Portellano tiene tradición de 20 y tantos años atrás practicando kickboxing. Y hemos sacado igual que en todas las artes marciales, que Portellano ha sido una cuna de grandes, de grandísimos competidores y de grandes luchadores en todas las artes marciales, hemos logrado también un nivel extraordinario, incluso con gente muy nueva. Estoy pensando, porque lo estoy viendo ahora mismo en mi amigo Cristian Kaczynski, al que le mando un abrazo muy grande. Sin duda alguna, como he dicho, hay gran nivel en Portellano. Ya no solamente mis competidores, que no está bien que hable yo de ellos, porque son mis competidores, para mí van a ser los mejores, pero por supuesto en Portellano hay muy buen nivel. Pedro, que como he comentado antes, yo vengo de con Pedro, tiene un gran nivel en su clase. Raúl Manso tiene muy buen nivel en su clase. O sea, en Portellano hay muy buenos competidores. Y esto del kickboxing, ¿cómo se lo podríamos explicar a la gente? Ángel, que es, claro, lo que he dicho yo antes, lo del tatami ring o ring tatami, es porque tiene mucho que ver con el boxeo, pero también con las artes marciales. Bien, el kickboxing es un deporte de contacto. O sea, no se puede catalogar como arte marcial, como tal, pura, porque no lo es. El kickboxing es una mezcla donde se fusionaron luchadores de karate, querían llegar un poquito más adelante y la normativa hacerla un poquito más permisiva. Entonces salió poder pelear al KO, donde empezamos a trabajar con guantes de boxeo, con la normativa de boxeo arriba y abajo las piernas de karate típica. Entonces, bueno, se fue desarrollando y ha desarrollado mucho más. Hoy en día ya no se pelea activo, si puro. Hoy en día se lleva al K1. Hemos avanzado un pasito más. Hoy hay que pelear con rodillas, hay que meter rodillas. Y es lo que se está imponiendo hoy en día, pelear en K1. De hecho, en esta velada veremos algunos buenos combates en K1 y, sin ir más lejos, el de Milou será en K1. Bueno, ¿qué le dices a la gente para que se anime a ir? Vamos a recordar el día y la hora, aunque volveremos a hablar cuando esté más cerca. Pero recuérdame ahora mismo el día y la hora. Bueno, pues el día es el día 20 de febrero, lo tenemos a dos semanas vista. La apertura de puertas será a las 6 de la tarde, para comenzar a las 7. Queremos ser bastante estrictos con el horario, para que no se nos prolongue mucho, porque si no es un evento que puede resultar a quien no esté familiarizado hacerselo un poquito pesado. Entonces, seremos bastante estrictos con el horario y vendremos terminando sobre las 11 de la noche el combate final. A ver, desde luego, también la posibilidad de que la gente no pase sed ni hambre, ¿no? Evidentemente, toda la infraestructura bien preparada. Se va a montar un bar, que lo he pedido a uno de los locales que es patrocinador nuestro, que es Pasarela. Tengo que decirlo porque no se ha patrocinado. Y será quien gestione el bar. Yo no puedo llevar el bar y entonces me he desprendido del bar totalmente. Bueno, pues me alegro muchísimo de hablar contigo, Ángel, una vez más y de que tengas aquí, en este gimnasio tan estupendo, todo tan bien montado. Y estos chicos que son, de verdad, excepcionales. No solo como deportistas, como luchadores, sino también como personas. Como personas. Muchas gracias, muchas gracias, verdad, por esta vista. Muchas gracias. Milud Sultana, cuánto me alegro verte hoy, además, aquí en tu salsa. Hoy sí que estás ahí sudando, pero sudándolo bien. Sudándolo bien. Hola, buenas. Me llamo Milud Sultana. Estoy aquí entrenando, preparando para el día 20 de febrero, de K1, para un título de España. Y a ver, ¿qué tal? Bueno, tú ya tienes algún título que otro, ¿no? Sí, tengo uno de Castilla-La Mancha, un título de Castilla-La Mancha. Fui ya el año 2013. ¿Y dispuesto a conseguir el de España? Sí, ojalá. Estoy preparando para eso ahora, para seguirlo y espero que salga bien. A mí el sensei me ha dicho que tiene muchas ilusiones y mucha fe en ti. Sí, la verdad, tengo mucha ilusión. Y más va a ser el primer título de España. Y luego también hay que decir que estás preparándote muy a fondo, ¿eh? ¿Desde cuándo estás ahora ya metiéndote más a fondo para pelear por ese título de España, Milud? Pues ya llevo mucho tiempo. Llevo casi cinco años. Pues preparando y sigo luchando y ganando combate. Y ahora a ver el día 20 de febrero a ver qué tal. Oye, ¿y cómo es esto de meterse uno en el kickboxing? ¿Qué te llamaba a ti la atención, Milud? Es que a mí me gusta mucho. De pequeño era futbolista. Y luego cambié por futbolista al kickboxing. Sí, por eso sigo entrenando y eso nada más. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Te ves bien para el título? Sí, estoy preparando, la verdad, sí. Tengo un lesión más grande, la verdad. Pues que esa ilusión se transforme en un título. Estaremos acompañándote y, por supuesto, admirándote y apoyándote al máximo. Muchas gracias. Vicente Díaz, debutante y además debutante con ganas, me imagino, ¿no? Con mucho, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas en el kickboxing? Un año y medio. Llevo un año y medio. Empezó por hobby y al final, pues, poco a poco me he ido metiendo un poquito en la dinámica. ¿Todavía no habías hecho ningún combate así? No, no, nada. Solo lo que hacemos en clase, un poquito de sparring con los compañeros, pero de combate, cero. Es debutante. O sea, que estás deseando ya de que los sparring sean ellos, ¿eh? La verdad que sí. Esperando un poquito hacerlo bien, pero vamos, con muchas ganas, ¿sabes? La ilusión, ¿no? ¿Quién te trajo aquí a hacer kickboxing? Un poco iniciativa por parte mía. Siempre me había gustado un poco el boxeo y ver vídeos. No sé en internet, pero quisimos probarlo. Así que decidí apuntarme a este gimnasio que era más cercano de casa y empecé un poco por hobby. Y tú me hiciste una suerte aquí con Angelito, ¿eh? Con toda la gente. Mucha, mucha suerte, la verdad. Bueno, que yo lo que soy es también, pues muy ilusionado por todos vosotros y me imagino que tú deseando darlo todo, ¿no? Hombre, por supuesto, ya que estamos aquí sufriendo un poco todas las tardes, intentar dar lo mejor posible. Y lo de aquí cuando decimos dar es literalmente, ¿eh? Sobre todo dar, ¿sabes? Sobre todo dar. Dar más que te den. Con mucho respeto a mi compañero que venga de Madrid y nada, y suerte para los dos. Pues suerte para ti y disfrútalo sobre todo mucho. Pues muchas gracias a vosotros por venir aquí, ¿vale? Gracias. Cristian Ríos, qué ilusión me hace verte, que estás incluso un poco machucho y ahí estás dándole. Ahí estamos, dándole todo porque aquí nos lo exige el entrenador y es lo que hay, a tirar para adelante para que salga todo bien en la velada. Cristian, ¿cuánto tiempo llevas tú en lo del kickboxing? Pues llevo tres años, me tiré un año un poquito lesionado con la rodilla y bien, unos tres años bien, estos tres o cuatro meses últimos muy duros. Bueno, porque tienes que correr, bajar de peso, llegar al peso del otro rival y nada, y aquí estamos, liados en el gimnasio. Oye, ¿qué tal ambiente hay en el gimnasio del kickboxing, en este gimnasio de José Ramón 10 que os dirige mi amigo Ángel? Muy bueno, hombre, aquí Ángel nos apoya en todo y todo lo que nos haga falta nos lo da y hay que recompensárselo. ¿Cómo te sientes? Aparte de que ahora estés ahora mismo con el costipadillo, eso se pasa. Sí, se pasa. Pero, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Te está haciendo con fuerza? Bien. ¿Va a ser tu segundo combate ya de duro? Sí, bueno, estoy con fuerza, pero ahora estoy un poquito debilitadillo, pero bien, la verdad que me encuentro bien para disputar esta velada, que va a ser sin ninguna duda una buena velada. Pues ya sabes, invita a la gente que vaya a veros y acompañaros. Se lo digo a un montón de gente, lo que pasa es que esto es sacrificado y vienen una semana, dos, pero aquí hay que estar, no es solo míralo desde fuera, hay que estar dentro. Pero también hay que verlo desde fuera y apoyaros. Hombre, claro está, por supuesto. Pues mucha suerte y sobre todo lo que digo, diviértete, disfruta, que es lo principal. Pues muchas gracias. Más cosas en atletismo. Y en baloncesto, este fin de semana se va a disputar en Tomelloso la Copa Junior Masculino de Castilla-La Mancha. Los equipos que se van a disputar el trofeo son Puerto Llano, Talavera, La Roda, Alcázar, Albacete y el conjunto local del Club Baloncesto Tomelloso. Tanto la alcaldesa de la localidad como el concejal de deportes han felicitado al Club Baloncesto por haber conseguido que la federación haya pensado en Tomelloso para ser el centro organizador de esta competición. Algo que seguro atraerá a bastantes visitantes y amantes del baloncesto. Además, el presidente del Club, David García, añadió que esto es algo muy positivo para el Club, que demuestra que el equipo junior está consiguiendo buenos resultados esta temporada y que con competiciones como esta el baloncesto siga creciendo en Tomelloso. Y como siempre les mostramos ahora en este tramo final del programa, la foto del día de este jueves, 4 de febrero, es esta. La envía Pilar Romero. Están viendo al Club de Natación de Ciudad Real, que ha salido vencedor del 22º Campeonato de España Open de Invierno Master, logrando dos récords de España y un total de 12 medallas, 6 de oro, 1 de plata y 5 bronces. En la clasificación general, el Club de Natación Ciudad Real ocupó el puesto 35 de los 156 participantes. Recuerden que si nos quieren enviar cualquier foto y más televisión o y más deportes, lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, fotos arroba y más tv punto es. Esto ha sido todo por hoy, nosotros volvemos mañana, justo después del informativo, esto será un poco antes de las 8 y media, sobre las 8 y cuarto de la tarde. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós. Adiós. Adiós.